1-8-0-9-200-10-6-5 desde el interior, sin cargos. 1-8-3-3-6-10-10-6-5 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. SOL 106.5 Atención, por favor, atención, se necesita sangre tipo A negativo. Se necesita urgentemente sangre tipo A negativo, Clínica Abreu, por favor. 809-338-5686. Se necesita con urgencia sangre tipo A negativo, Clínica Abreu, 809-338-5686. Vámonos con ustedes. ¿Qué usted opina? De lo que usted quiera. Buenas sol de la tarde. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí. Adelante, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Consuelo. Buenas tardes, Cristian, Pedro Jiménez, mi hermano y amiga. Adelante. Adelante. Mire, Consuelo, sobre decía Pedro, sobre el liderazgo y la parte de los líderes concentrar el poder entre ellos. Lo que pasa es que muchos, cuando llegaron a la oportunidad, no le debatieron la oportunidad. Danilo es presidente porque se enfrentó a Leonel Fernández. Si Francisco Javier, si José Tomás Pérez y todos los candidatos hubiese habido una primaria, quien enfrentara a Danilo Medina fuera hoy un líder, pero Reinaldo se retiró. Se retiraron todos por el amor al poder, al carguito también. Todos fueron a pedir un carguito. Sin embargo, ninguno de esos van a poder aspirar porque solamente buscaban un carguito. Muchas gracias. Bueno, esto fue pesado. Oye, pero Mickey vino más fuerte. Qué llamada tan pesada. Buenas. Májale un ching, Mickey. Májale, Mickey. Májale un ching. Adelante, señora. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Quién nos llama? ¿De dónde? Me llamo Hilario Hitler, del Bronx. Oh, del Bronx. Adelante, Hilario. Sí, dígate, Consuelo. Usted ha estado un esclavo justamente con la... Usted no estaba en ese momento ahí. La iglesia, creo yo, es el principal culpable de toda esta cosa que está pasando en la adolescencia. Que no quiere crucen condones, no quiere que va a pastillas, no quiere ganar de nada. Yo creo que hay que formar la juventud en ese sentido y hacer algo por ello. Lo están haciendo ustedes ahí en el programa. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está eso por allá? ¿Cómo está Nueva York? ¿Están calentitos ahora mismo, sí? ¿Verdad que sí? Está como a 87 por la temperatura, más o menos. ¡Wow! Pero mucho calor, mucho calor. Al menos, yo llevo en tu vida al confío y al calor. Gracias por llamarnos, muchas gracias, muy amable. Sigue en sintonía con Sol. Buenas tardes. Sol de la tarde, ¿qué usted opina? Buenas tardes. Yo creo que Pedro debe lanzarse. ¡Súbalo, súbalo! Un poquito. Yo creo que Pedro debe lanzarse. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que dice Pedro? No, que debe lanzar su candidatura a la presidencia del PLD. No, no. Al presidente del PLD, Pedro, quiere que tú lances tu candidatura. No, yo no estoy loco, no. Pedro no está planteando eso. No, yo no estoy planteando eso. Pedro lo que quiere es que hayan oportunidades democráticas. ¿Usted cree que los partidos políticos dominicanos son democráticos? Es la pregunta que estamos haciendo. ¿Usted cree que son democráticos los partidos? ¿Usted cree que debe haber una renovación del liderazgo en los partidos políticos? Una renovación del liderazgo en el sentido de las propuestas que se hagan, hasta para las presidenciales. Eso es lo que estamos preguntando, sin atacar a nadie. Buenas, sol de la tarde. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Se queda como vacío. Buenas tardes. Vamos a ver, buenas tardes. Adelante. Buenas, doña Consuelo. Dímelo ahora. Claro que sí, claro que sí. Todos los partidos, todos, en sentido general, deben de renovarse. Desde los más pequeños, como el presidente de un intermedio, hasta la cabecilla, el más alto. De todos, no de uno. Pero que sea una verdadera democracia, verdaderas votaciones. No que este es el hijo de fulano, o la mujer de Parensejo, o el qué sé yo cuánto, y que lo vamos a poner. Ya está bueno de eso. No, que ellos se hacen votaciones, doña. Que sean verdaderas, que sean promociones de la gente votando. No, y también ustedes los de la base, empodérense, porque desde que le bajan un listado, ustedes se están doblegando. Y agarran el listado y lo asumen. Y se olvidan del compañero, que gravita con ustedes, que tiene más méritos que el listado que le mandaron. Eso es verdad. Sí, eso es así. Usted tiene que empoderarse. La base muchas veces aceptan todo eso. Claro. Lo que pasa es que todavía mucha gente está amarrada a un empleo, eh. Ajá. Que ese es otro. Pero eso es secreto. Dile que sí, y ve votar por quien te dé la gana. Eso es así, hermano. Bueno, oye eso. Buenas. Buenas. ¿Usted qué opina? Buenas, conmigo de Santiago. Santiago, adelante. Qué bueno, díganos. Perdona que me salga del tema, Consuelo. No importa, díganos. Pero yo oí en una información, en un programa aquí, radiado, en una tarde. Sí, sí. Que ayer hubieron, en el ayuntamiento de Santiago, seis senadores haitianos y un diputado. ¿Qué hicieron? Que querían hablar con el síndico y él no lo quiso recibir. ¿Seis senadores haitianos? ¿Qué buscaban esos senadores? ¿Seis senadores haitianos y un diputado haitiano? Haitiano, que estaban en la sindicatura de Santiago y el síndico no quiso recibir. Pero no es que lo quiso, porque por diplomacia, quizás a gente deben tener un acuerdo de venir para acá. No, porque yo, como tú sabes que a ver, aquí ha estado recogiendo los estianos, y yo supongo que ese tema viene por ahí. Bueno, pero puede ser, es un derecho de ellos venir a ver qué pasa con sus nacionales. Claro, claro. Es una actitud responsable del liderazgo político haitiano. Y además ellos deberían pedir la cita, porque eso se pide por cita. Claro. Para que no pasen ese tipo de cosas. Ellos debieron haber pedido una cita también. Hay un protocolo. Hay un protocolo para eso, para recibir funcionarios. Buenas tardes, Sol de la Tarde. Buenas tardes, doña Consuelo, un placer. Gracias, mi mujer. Doña Consuelo, para cosechar hay que sembrar. Olvidémonos de esa presidencial y vamos a trabajar, a echar para adelante el país. No un partido, todos. Es muy temprano para estar pensando en eso. Pero es muy temprano y no es tan temprano, porque la verdad que van a llegar, van a llegar, van a llegar. Pero vamos a darle su tiempo, doña Consuelo. Pero tú no crees, pero desde ahora tú no crees que debe haber democracia en los partidos. ¿Tú crees que hay democracia? No, 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 eso no ahora, no, siempre debería estar. Pero por eso. Pero vamos a trabajar ahora todos, por el campo de ahí para adelante, de todos los partidos. Y sí, debe haber democracia, pero es muy temprano. Yo estoy de acuerdo contigo, mi amor. Ahora, te voy a hacer una pregunta, no te me vayas. ¿Cómo tú puedes aportar si no perteneces a un escenario de eso donde se toman las decisiones? Bueno, pero la marcha verde está aportando. No hay que ser... Sí, es cierto. Ah, bueno, es un buen escenario que tú, desde ahí, eso es correcto. Bueno, pero yo no estoy hablando de presidente, yo estoy hablando de Isabel Arantes. Presionar para que el gobierno trabaje. Pero eso está bien, pero los partidos, en los partidos, mira, se está discutiendo la ley de partidos y los partidos andan huyendo. ¿Verdad que sí? Y la política, la representación institucional de la política es a través de los partidos políticos. Quiere decir que hay que ponerle atención no solamente al gobierno, sino a los partidos políticos también. De acuerdo, de acuerdo. Que está muy mal, porque no tienen democracia, todos. Vamos a trabajar, vamos a sembrar, para cosechar mañana. Dios te bendiga. No, di que hay tu presidente, tu presidente, falta mucho para eso. Vamos a crearle ella, todo lo que ella quiere hacer para que las cosas dentro de tres años funcionen. Dios te bendiga, gracias por llamarnos. Amén, un beso para todos. Igual, que pases un buen fin de semana, señores, todos ustedes, muchas gracias por estar con Sol de la Tarde. Recuérdense que se necesita sangre tipo A negativo, clínica Abreu, urgente, por favor. 809-338-5686. Sangre tipo A negativo en la clínica Abreu, por favor. Buenas tardes y que tengan un bello fin de semana. Nos fuimos.